muy pocas personas ellos casi ninguno se saben esta historia yo vine a este país ustedes saben, la primera vez hacer una cosa muy distinta a lo que estoy haciendo ahora exacto, vine a jugar más tiempo tuve novia nicaragüense y no pierdo la esperanza de que se repita eso lo cierto es que no nos vemos desde hace mucho tiempo quien sabe por qué pero los últimos dos años fueron especialmente extraños ustedes lo saben nos encerraron, nos metieron en cuatro paredes nos dejaron con celulares manos redes sociales, sin nada que hacer y se empezó a jorobar la cosa nos pusimos creativos y nos dio por inventar barbaridades hoy, después de estos dos años de encierro y tantas cosas hoy hay 32 géneros como si lo importante fuera seguir sumando géneros y no dejar que la gente haga con su cuerpo y con su vida nos pusimos creativos empezamos a inventar cosas extrañas también aparecieron personajes raros esos que fracasaron con su novia con su mujer, con su familia con su barrio con su país fracasaron en todo pero hoy son coach y enseñan a la gente cómo vivir ahí por todos lados escriben libros dan conferencias después hubo un grupo de gente que empezó a tratar de cambiarle las vocales a las palabras yo tendría que saludar buenas noches a todos como si eso fuera lo importante lo cierto es que de tanto que no entendí de lo mucho que no entendí logré rescatarles por lo menos las primeras dos líneas a esta canción hermanos estoy feliz de estar aquí las entusias 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 las entusias